Música Muero por tocarte, desnuda otra vez Recuerdo tu cuerpo, rozando mi piel Como lo hacíamos en el sofá o en la habitación Como olvidarme de ese cuerpo, wow Todas las noches que te hice el amor Mami ese cuerpo me mata, siempre ha sido tan sensual Toda una loca en la cama, se prende si fuma de más Ella siempre pide más, sabe que es una diabla Y no lo puedo negar, y no lo puedo negar Que tiene algo especial, y un par de piernas de wow Con mi naguchi comprada, y natural se ve genial Con una sola mirada, ella te pone a temblar Y yo la extraño en mi cama, tocándose sin parar Muevo por tocarte, desnuda otra vez Recuerdo tu cuerpo, rozando mi piel Como lo hacíamos en el sofá o en la habitación Como olvidarme de ese cuerpo, wow Todas las noches que te hice el amor Como lo hacíamos en el sofá o en la habitación Como olvidarme de ese cuerpo, wow Todas las noches que te hice el amor Sabes que en tu vida fue el primero Sabes que lo mío fue verdadero Te hice venir ríos enteros Te fuiste de mí, yo no lo entiendo Que ella todavía me ama Sé que su cuerpo me extraña Aunque se empeñe a negarlo Ella sabe de lo que le hablo No hay como tocarte, desnuda otra vez Recuerdo tu cuerpo, rozando mi piel Como lo hacíamos en el sofá o en la habitación Como olvidarme de ese cuerpo, wow Todas las noches que te hice el amor Como lo hacíamos en el sofá o en la habitación Como olvidarme de ese cuerpo, wow Todas las noches que te hice el amor 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 Todas las noches que te hice el amor